Malos tiempos aún para el comercio minorista. Las ventas y el empleo cayeron casi un 4% en el mes de octubre. Los datos del Instituto Nacional de Estadística reflejan una bajada mayor que en el mes anterior en facturación y un poco más moderada en empleo. Venden menos las grandes superficies y los pequeños comercios. Sí aumentan las ventas de las grandes cadenas de distribución por productos. Los peores datos este mes son para alimentación y equipamiento del hogar. Todas las comunidades autónomas vendieron menos salvo Castilla y León que presenta un ligero repunte. Donde más puestos de trabajo se destruyeron fue en Canarias, Madrid y Murcia.